Mi Espacio Universitario Hola amigos, yo soy Cristina, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad UNEA Hola, mi nombre es Fátima, actualmente curso cuarto semestre de la licenciatura Mercadotecnia Campo Comunicación Publicitaria Hola, ¿qué tal? Soy Gil Morales Vázquez, estudio en la UNEA, actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en Enfermería Bilingüe Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixchiel Andrea Gómez Acero, estudio en la Universidad UNEA, alias Mi carrera, la que imparto, es Psicología Clínica Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Eduardo Ríos y me fascina estar el día de hoy aquí frente a ustedes Yo estudio la carrera de Psicología Clínica en la Universidad UNEA Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Castañón Reyes y estudio aquí en la UNEA, mi carrera es Psicopedagogía Hola, amigos, mi nombre es Gabriela, yo tengo 20 años, ya voy a cumplir 21, estudio la carrera de Psicología Clínica, estoy en sexto semestre Estoy muy contenta de que Ultratelevisión nos dé la oportunidad de expresar lo que somos A mí me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta observar qué pasa alrededor Me gusta salir, divertirme con mis amigos, con mi familia, me gustan los espacios libres Estamos aquí para decirles mis hobbies, mis gustos, me gusta montar a caballo, me gusta salir con mis amigos, me gusta ayudar a la gente Me gusta, por ejemplo, lo que es leer, dibujar, tocar guitarra, escuchar música, de todo Soy un chavo divertido, extrovertido y me late la banda Los Adolescentes y La Juventud de Aguascalientes Mi compromiso es con ustedes Bueno, mi gente, ya estuvo el día de hoy, hicimos el casting, la gente ya vino con nosotros Ya juntamos un montón de gente para que esté parte de mi espacio universitario Yo soy Cheque y bueno, nos encantó estar ya en una universidad más que es el UNEA Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo presente con nosotros A todos los profesores, a Patti Cruz, al del poli de la entrada, que también se la pasó bien, bien, muy buena onda Y bueno, gracias a todos ustedes que están siguiéndonos y que hacen favor de estar con nosotros Pero no se vayan a tener muchísimas sorpresas, así que quédense con nosotros Yo soy Cheque, este es mi espacio universitario y va a haber muchas sorpresas más ¡Nos vemos! No te pierdas, buen pedismo, todos los jueves, 6 de la tarde Esto es Ultratelevisión, Ultratelevisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives